Bienvenidos a Somos 1, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles enfocado en visibilizar proyectos de impacto social gestionados por humanos que buscan transformar el mundo. Mi nombre es Elena Arbeláez Jiménez, Hany, y en esta ocasión estaré platicando con Alejandra Liévano de Casamucura. Ale, hola, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Hany, un placer es todo mío. Qué rico que estemos contigo con ese proyecto increíble que hay en Casamucura en el que cuentas con el apoyo de unas personas que como tú quieren también transformar el mundo con un equipo de personas comprometidas y que así están transformando la vida de las mujeres de Coquí en el Pacífico colombiano y de algunos de sus corregimientos también de jóvenes y niños. Entonces, cuéntanos un poco qué es Casamucura y en qué consiste y cuéntanos de ti, quién eres, qué haces. Bueno, mi nombre es Alejandra Liévano, soy diseñadora de modas, soy cofundadora de Casamucura, Casamucura es una fundación sin ánimo de lucro en la que co-creamos junto a comunidades rurales para apoyar proyectos productivos sostenibles. De esta manera podemos darle visibilidad a los saberes del territorio y demostrarle a la gente que en el campo sí está el futuro y en el campo también debemos apoyar a crear oportunidades para el campo. Ale, y bueno, antes de que sigamos, como hay mucha gente que nos está oyendo, otra nos está viendo, quisiera que por favor nos dijeras cuáles son las redes sociales y la página web de Casamucura para que la gente a medida que tú vas hablando y contándonos todas estas maravillas pueda ir ingresando al perfil, pueda ir siguiendo la iniciativa y pueda irse enterando de también cómo la puede apoyar mientras que vamos hablando. Listo, la página web es www.casamucura.com y las redes son Casamucura, todo muy sencillo. Cuéntanos un poquito cómo se vivió ya todo este tema por estos días. Durante los primeros siete meses de la pandemia todo paró como en todo el mundo y igual que muchas personas tuvimos que reinventarnos. Entonces en Casamucura estamos trabajando en un proyecto que se llama el boío de saberes. Este boío de saberes era un proyecto que nace en Coquí a partir de la comunidad, era un espacio de extensión del museo de saberes locales que ya existía. Un museo en el que hay cinco salas de exposición, que es plantas medicinales, artesanía, expresión musical, pesca artesanal, agricultura y gastronomía. Entonces eso iba a trascender a un aula viva en el que la gente podía ir a experiencia de todos los saberes junto con los sabedores locales. Por motivo de la pandemia todo paró. Yo estoy en campo la mayor parte del tiempo, yo vivo en Coquí hace aproximadamente cuatro años y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Paremos. Junto con otras cinco mujeres en la sala de mi casa empezamos a explorar qué era eso de hacer tapabocas. Después de un día de exploración, pues dimos con el molde, con el diseño y llamamos al alcalde y le dijimos, podemos hacer tapabocas de tela, no traigan tapabocas desechables, eso termina en la playa. Y listo, hagámosle, necesitamos tres mil. Entonces fue como, uy, somos diez manos, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a buscar mujeres que quieran capacitarse y que quieran apoyar este emprendimiento. Y así nació el costurero del Golfo. Es un grupo de 110 mujeres aproximadamente en este momento a lo largo de seis corregimientos en el Golfo del Tribunal. Empezamos a capacitarnos a coser a mano, luego fueron, no sé a qué hora se explotó todo y fueron llegando máquinas familiares, máquinas industriales, nos encontramos a un montón de aliados claves espectaculares que han apoyado todo el proceso. Y en este momento ya hemos hecho y vendido diez mil tapabocas. Y esto surgió todo en pandemia, ¿verdad? Todo durante seis y siete meses. Bueno, cuéntanos, Ale, para la gente que nos está oyendo, ¿dónde queda ubicado Coquí? Bueno, en el Pacífico colombiano existe el Golfo de Tribugá. A lo largo del Golfo de Tribugá hay varios corregimientos. El municipio principal se llama Nuki, Nuki-Chocó, que es muy conocido porque es donde van las ballenas a reproducirse o a parir. Y Coquí es un pequeño corregimiento de aproximadamente 120 personas del municipio de Nuki. Cuéntanos un poquito acerca de Casa Múcura. ¿Cuáles son las motivaciones para iniciar este proyecto de transformación social y decir, queremos contribuir al mundo, queremos hacer cambio, vamos a hacerlo en Coquí, en el Golfo de Tribugá? Bueno, este proyecto parte desde el amor, pues desde la admiración completa por este territorio y por las personas que viven en él. Cuando yo llegué hace casi seis años, tenía 19 años y yo sabía que era el lugar donde quería pasar el resto de mis días. Entonces fue como cómo direcciono lo que hago, lo que sé hacer a este territorio. Y así se sumó Camila, que es la otra cofundadora de mi mejor amiga, Camila Curiel, Juanita Castaño, Tamara Spir y Paola Vázquez. Somos cinco mujeres que trabajamos juntas, pues, para sacar este proyecto adelante. Cuéntame un poquito cuál es la principal misión o visión de Casa Múcura. Pues en Casa Múcura lo que hacemos es co-creamos junto con la comunidad. Parten de las iniciativas pues de las voces con las que trabajamos, que son las mujeres, los agricultores, los sabedores y lo que hacemos es acompañarlos. En un proceso de, pues, primero hacemos una sensibilización que es donde compartimos y damos las ideas. Después se da la parte de ejecución y la más importante que es la parte de autogestión y sostenibilidad, que es cuando el proyecto, pues, finalmente nace de la comunidad para la comunidad, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es crear como metodologías de abordaje comunitario, acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades que puedan empoderar a que se genere esta autogestión de estos proyectos. Más que recursos o, pues, ingresos es saberes y oficios de la zona. Y es como todo el valor que esto tiene y es como no ir a buscar respuestas afuera de qué es lo que necesita el territorio porque lo que necesita el territorio es lo que ya está ahí, que son los saberes locales. Entonces, es como se potencializan y como pueden ser una fuente de desarrollo para la comunidad. Quisiera que me contaras un poco de cuáles son los retos a los que te has enfrentado o a los que se han enfrentado con Casa Múpula. ¿Qué ha sido lo más difícil de manejar en el proyecto? Bueno, Coqui queda en el corazón de la selva pacífica. No hay energía, no hay un tema de conectividad estable, no hay conexión en carretera, o sea, no hay vía terrestre que tú llegues a Coqui desde el interior, pues. Y la forma de llegar a Coqui es a través de avión o barco. Y desde Nuki te desplazas a Coqui en Lacha Rápida. Entonces, pues, la desconexión del mundo es otro mundo, lo hace que sea otro mundo. Lo que he tenido que pasar, pues, mi piel cuenta todas las historias, todas las cicatrices, las amo porque cuentan todas las historias de todo eso que he tenido que vivir. Y, pues, ha sido un reto, ha sido un reto vivir al día porque es otras maneras de relacionarse con la forma en la que consumimos, con la forma en la que comemos, con la forma en la que nos curamos. Entonces, es otro mundo. Pues, durante este podcast que hemos hecho de Somos Uno, muchos de los proyectos sociales o de las iniciativas de transformación social que hemos tenido la oportunidad de tener acá en el podcast han tenido un impacto difícil durante la pandemia, ¿cierto? Pero ahorita que nos estabas contando al principio, empezaste a contar que la pandemia también en Coqui se ha visto como una oportunidad y ha habido una iniciativa maravillosa de generación de ingresos que hoy funciona y que tiene muchas personas, pues, encadenadas productivamente, digámoslo así. Adicional a este, ¿qué otro impacto ha dejado la pandemia? Y si nos queremos enfocar en este, que es en la oportunidad y en temas positivos, pues, también me encantaría que nos contaras más. Claro que sí, pues, tuvimos que, pues, nos forzamos a reinventarnos y a ver otras formas en que podíamos acompañar estos proyectos productivos. Entonces, por ejemplo, no está solo el costurero haciendo tapabocas, sino que la idea es que esto se transformara en una escuela-taller para que pudieran crear, por ejemplo, otro tipo de productos. En este momento se están haciendo pañales ecológicos para las madres de niños de pañal, pues, del Golfo, para tratar de sustituir los plásticos por los mismos productos que desarrollan las mujeres. Otro de los proyectos productivos que apoyamos es la venta de productos de las mujeres, sobre todo, casi todas son las mujeres que conforman el mismo costurero. Entonces, desde artesanía, productos gastronómicos, pues, no sé si alguna vez han escuchado, pero Jockey es un centro gastronómico increíble. O sea, la comida es sensacional, son ingredientes frescos, los productos, pues, claramente son por cosecha. Entonces, ayudamos a vender a las artesanas y a las cocineras y crear ventanas de comercialización en la ciudad para ellas. Además de turismo, ¿qué otra fuente de ingresos se genera estable en Coquí? Bueno, es principalmente una comunidad que se mueve por la pesca, la agricultura. Más que todo, pescadores y agricultores. Ok. Bueno, entonces, y enlazándonos con eso, dentro de Casamucura, digamos, desde hace cuatro años, todo este proyecto que viene tan increíble para ti, o para, pues, si quieres hablar desde tus cofundadores también, ¿qué es lo más trascendente que el proyecto ha logrado? Crear una familia. Pues, en este momento yo puedo decir que tengo una familia igual de grande al pueblo de Coquí. Siempre hemos trabajado con mucho respeto, no siendo nosotras las que proponemos, sino escuchando, creando, desde el amor. Siempre, siempre escuchando, entendiendo, aceptando otras maneras y otras visiones de relacionarse con la gente y otras formas de vida. Entonces, pues, la creación de esa familia, yo creo que para mí es lo más importante. ¿Cómo ha sido ese recibimiento, ese reto? ¿Cómo ha sido ese construir la legitimidad social que en última se necesita siempre en este tipo de intervenciones para que la comunidad crea en ustedes, ¿cierto? Crea en Casamucura, confíe en lo que se está haciendo. Total, pues, en mi caso yo soy la única extranjera que vivo en el pueblo, en toda la mitad del pueblo. Pero la verdad de eso nunca ha sido como una dificultad. Siempre me, pues, he tratado de aceptar y entender otras maneras de vivir. Y no, eso nunca ha sido un inconveniente o una dificultad. Y hoy te sientes definitivamente de coquí. ¿Cómo es el gentilicio de los de coquí? Coquiseños. Hoy te sientes coquiseña. Sí, podría decirse. Bueno, Ale, para que nos vayas contando también un poco más a la gente, pues, que nos está oyendo, que ya ingresó al perfil de Casamucura, que está enamorado de los productos que se comercializan, de los tapetes, de los bolsos, de las semillas de Moisés, del quereme, del jurado, del biche, de todo lo que se puede ver que comercializan. Cuéntanos también cómo las personas pueden apoyar o sumarse a la causa de Casamucura. Bueno, hay varias formas. En este momento, por ejemplo, tenemos la venta de los productos. Estamos buscando que se abran más ventanas para la comercialización de los productos de las mujeres. Están los voluntariados en territorio, que es principalmente para artistas, que van y apoyan a los sabedores a crear sus exposiciones en el museo. Tenemos también paquetes, pues, como de inmersiones culturales, en los que son los sabedores que te reciben en sus posadas nativas, te enseñan sobre plantas medicinales, pesca, danza, música, entre otros saberes. Y, pues, la verdad, difundiendo esta información es como nos pueden apoyar teniendo más audiencia para estas personas. Perfecto. Bueno, a los que nos están oyendo, que están viendo, vayan, pues, ingresen al perfil de Casamucura, enamórense de todo lo que se está haciendo. Próximamente vienen también colecciones de vestido de baño. Hay muchas posibilidades de hacer turismo, de hacer turismo con propósito, que también hace parte de este conocimiento turismo comunitario para darle fuerza a estos saberes ancestrales, a estas comunidades que saben mucho de cosas que completamente desconocemos en la ciudad y que valdría la pena, vale la pena, no valdría, vale la pena ir, visitar, y a través de Casamucura, pues, se puede hacer y programar todo esto con esos paisajes increíbles del Golfo de Tribugá. A pesar de todos los retos que enfrentas en el día a día por estar en Coquí, que me imagino que debe ser un reto frente a tu familia, frente a tus amigos, frente a un estilo de vida tradicional, y además estando allá, enfrentando los retos del día a día, ¿qué te motiva a ti a seguir con el proyecto? ¿Qué no te hace tirar como la toalla y decir esto es lo que quiero? El amor, el amor por el territorio, y finalmente ese lugar que decidí que sería mi hogar, con quien es un paraíso, y no lo cambio por nada. En este momento estoy en la ciudad, pero soñando con estar allá. Entonces, bueno, eso es lo que todos los días me vas a seguir. Bueno, ¿y qué le dirías a las personas que nos están oyendo y que piensan, pues, somos uno, como sabes, y al principio lo mencioné, es un podcast que busca visibilizar proyectos que están cambiando, puede que no el mundo, pero que están cambiando mundos, y también inspirar a las personas, llamarlos a la acción, ¿cierto? Llamarlos a cada uno, iniciar pequeñas acciones de cambio desde su entorno más cercano. No todo el mundo tiene que irse a vivir a Coquí, ni a Moñitos, es más, no todo el mundo lo puede hacer. Pero, pues, ¿qué dirías a esta gente que está aquí diciendo, ay, pues sí, tan fácil, pero yo no voy a ir a vivir a Coquí, ¿cierto? Pues, de hecho, nuestro equipo en Casa Mocura consiste de cinco personas, solo una persona está en campo, las otras están desde la ciudad, desde sus saberes, desde sus capacidades, apoyando, no necesariamente tienen que estar allá. Y hay formas de ser consciente, hay formas de consumir consciente, hay formas de apoyar las comunidades rurales, hay formas de apoyar el campo, porque es que el campo es el futuro, el campo es el futuro, yo creo que de este país, y en todos los ámbitos, en el económico, en el de educación, en el de construcción, hay formas de ser conscientes del impacto que tenemos con las comunidades rurales. Y entonces, tus cofundadoras viven todas en la ciudad y se distribuyen las tareas, digamos, pensando siempre en Casa Mocura. Exactamente. Cada quien trabaja, pues, en su actividad principal, pero tienen de lado a Casa Mocura. Cuatro de ellas somos diseñadoras y Pau es contadora. Entonces, ahí somos un equipo en el que lo que no sabe la una, probablemente lo sabe la otra. Me encanta oír esto y lo quiero conectar un poco con el podcast que hicimos, nuestro primer episodio, con Amandititita, que ya mencionaba que muchas veces una parte muy compleja del trabajo de las organizaciones del sector social es que hay mucha gente proponiendo, pero poca gente comprometiéndose, ¿cierto? Y que a veces hay muchas propuestas, pero pocas manos para ejecutar. Entonces, qué fortuna compararlo hoy con Casa Mocura, donde son cinco manos que se han propuesto a unirse y que están decididas dentro de su compromiso de ejecución y transformación social. Y como te hablaba ahorita, hay unas éticas y principios sobre las que se basa Casa Mocura. Son basadas en los principios de permacultura. Fue cómo adaptamos todo este tema de permacultura y, por ejemplo, la ética son tres. Es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el compartir justamente. Esto no necesitas aplicarlo solo cuando vives en Coquí, esto lo puedes aplicar en todas las decisiones de tu vida. Y, pues, esa es como nuestra filosofía, nuestro mantra, casi que nuestra religión. Cómo adaptamos esta visión de la permacultura al diseño de innovación social. Entonces, es así como nace en todas nuestras metodologías. Siempre con ese respeto y ese amor hacia la naturaleza, hacia las personas y hacia que podamos compartir justamente. Maravilloso, se parece mucho a la teoría del cuidado de Leonardo Boff en la que se basa pues Somos Visibles que también habla del autocuidado y autoconocimiento, cuidado del otro y conocimiento del otro y cuidado del entorno. También esas tres facetas se conectan mucho con los principios de permacultura y esos son también los principios de Somos Visibles. Quisiera, no sé, si quieres contarnos alguna experiencia que para ti haya transformado tu vida. Ya nos has dicho mucho pero como un momento que para ti fue decisivo puede ser en el antes, en el durante o en el actual de Casamucura que quisieras dejar a la gente pues muy inspirada para su vida, para su día a día, para el día de mañana que nos quisieras contar una anécdota. Bueno, pues yo recuerdo mucho la forma en que tomé la decisión de irme a vivir allá porque me da mucha risa recordarlo que yo no era una persona que vivía en la selva, yo era una persona que vivía acá en Medellín y tenía mi vida acá y todo y estudiaba acá y trabajaba acá y iba acá seis meses a Coquín cuando ya dije Dios mío, este amor que siento se va a reventar de mi corazón necesito estar allá. Entonces, vendí todo, vendí lavadora, vendí, entregué mi apartamento, todo, 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 mi ropa, todo se fue y dije me voy. Lo único que tenía era las ganas de estar allá y cada vez que se presentaba como algún obstáculo obviamente desde la selva van a haber acontecimientos que de pronto no son tan cómodos. Yo decía, pero este es el lugar donde decido estar, este es el lugar donde soy feliz, donde mi corazón está en paz y tengo que estar pues como en paz con lo que decidí y eso era lo que me ayudaba como a seguir adelante. Pero he tenido todo tipo de enfermedades de la selva, he tenido todo tipo de encuentros, he tenido muchas experiencias que hoy las recuerdo con mucho amor. si están tan interesados en Casamucura y en su proyecto transformador y respetuoso de los saberes ancestrales como el estoy yo, los invito por favor a que consulten las redes arroba Casamucura en Facebook, en Instagram y su página web Casamucura para que vean cómo pueden sumarse a esta iniciativa para que también consuman arte y talento ancestral de las regiones con todo el respeto que le ofrece Casamucura con toda la tradición con un comercio justo para que apoyemos todos estos encadenamientos productivos que de verdad van a ser la transformación de un mundo y al final la transformación de pequeños mundos va a conducir a la transformación del mundo definitivamente. No sé si quieres decir algo. Han, no me quería ir sin presentarte a una magnífica mujer. Su nombre es Indelida Palacios. Ella es, ya les contará, la líder del Costulero del Golfo y la líder del Museo de Saberes de Coquín. Indelida Palacios, pero todos lo conocemos como La Chola. Como La Chola. Chola, bienvenida. Qué alegría verte, qué alegría conocerte, tener la oportunidad de estarte aquí entrevistando en Somos Uno. Y bueno, qué rico tenerte aquí. Cuéntame, ¿hace cuánto estás en Medellín? Cuéntame un poco de ti, de tu experiencia con Alejandra, con Casa Múcura y qué estás haciendo por acá. Bueno, por acá ando haciendo varias cositas. Y bueno, pues mi experiencia con Casa Múcura ha sido de muy buen beneficio. Llegué al Chocó en enero y con vista de regresar en mayo de nuevo a la casa, pero imagínese lo que sucedió, lo que paralizó al mundo, nos paralizó a todo, así que surgieron muchas cosas a través de este impacto mundial y bueno, ya mi relación se hizo más fuerte con Casa Múcura, con Alejandra, que es la representante en todo el Chocó, bueno, al menos por ahí, en el corregimiento de Nuki y bueno, ya aquí estamos, como lo verán. y es muy importante resaltar que se han recolectado, se ha empezado nueva vivencia, que me parece que estaban como un poquito perdidas y a través de Aleja pues que cuando llegué estaban en la iniciativa porque no vivo en el Chocó, vivo en Buenaventura, soy radicada allá, pero tengo toda mi familia en Coquí y pues la pandemia me sirvió para mucho. Hice Casa y mi mayor meta es consolidar una sola familia entre los corregimientos. Ese es mi mayor reto y pues le pido a Dios que me dé vida y salud y unas buenas compañeras. Ale me ha contado que tú eres la líder de todo el taller de costura. Cuéntame un poquito de ese trabajo, qué es lo que hacen y pues de tu experiencia, cómo empezaste, ya sabías, aprendiste a través de Casa Múcura, cuéntanos un poquito. Pues creo que lo que nosotros tenemos actualmente ha sido empíricamente lo que queremos son profesionales en campo y que el campo vuelva a surgir porque como hay una palabra lógica, sin campo no hay comida y entonces creo que la fortaleza está en el campo y queremos apoyo y bueno, la experiencia como líder pienso que recién estoy empezando a mi primer paso porque no tenía el conocimiento claro que con lo que empezamos que fue en el Tapauca cinco mujeres y esas cinco mujeres ya se convirtieron en ciento y pico que de la propuesta que llevó la compañera Líbano al presentarlo al municipio pues dio buenos resultados y en eso trabajamos y bueno la expectativa son nuevos proyectos que Dios lo permita y seguir adelante ¿A ti qué te inspiró o qué te inspira tomar ese rol de ser líder dentro de todas las mujeres que hacen parte hoy del taller? En ningún momento lo pensé no lo tenía planeado hicimos lo primero en Tapauca pero Ale estaba en Arusí donde un amigo y a las ocho días regresó a Coquí y entonces dice que tenía el primer pedido que eran mil tapabocas de la patrulla pero ella consigo ya había invitado a varios corregimientos y cuando llega Ale llega la propuesta llega el material entonces me dice ella que vaya a ayudar a dar las inducciones y entonces en ese instante pues no sé creo que entendí más rápido la cogí rapidito y allí me montó al bus yo caminando la playa de un corregimiento a otro eso en cualquier lado nos daban comida hospedaje cuando no había que comer nos metíamos a buscar tu pocho yuca lo que hubiera por ahí y así fue que empezamos caminando la playa reclutando mujeres a unirse al proyecto ¿y cuántas personas hacen cuántas mujeres hacen parte del taller? del taller de Coquí somos 25 y en total ya somos 110 entre los otros corregimientos y Coquí sí pero la la lucha fue muy dura porque imagínense con sol con agua cogemos una lancha que nos lleva a un corregimiento y damos la capacitación en ese corregimiento y apenas como es de marea es por temporada a lo que es estamos dando la la inducción en un corregimiento mientras baja la marea cuando baja la marea pegamos la carrera y nos vamos para los otros corregimientos y empezamos a correr es que no era solo con los tapabocas sino también con la miel de caña no sabíamos hacer miel de caña nos hemos metido al monte con otras cinco mujeres y fue igual lo mismo que con los tapabocas chola llevando el liderazgo y así también desarrollamos un nuevo producto en la comunidad que es la miel de caña y la miel de caña se comercializa hoy hacia Medellín o también intrapacífico Bogotá Medellín Bucaramanga en este momento bueno maravilloso maravilloso bueno chola una anécdota que tú nos quieras contar antes de terminar como algo que quieras decir de algún momento que para ti ha sido duro difícil pero dices ya que estás viendo el cambio en la comunidad ya que estás viendo que se ha recuperado el valor de saberes más allá del tapabocas también lo que decían las bebidas la miel de caña la artesanía que antes se quedaba y hoy sale una anécdota que quieras contar como de algún momento que dijiste yo creo que estoy diciendo aquí pero que no te deja tirar la toalla ¿no? Pues un día nos fuimos parís con Álex y tuvimos muchas horas dando capacitaciones y nos vinimos a la casa del compañero de ella y nos metimos al monte y busque Popocho por aquí y busque Popocho por acá y no te estaba la casa Popocho es un plátano para la gente que nos está yendo Popocho es un plátano limpia limpia y no pues nos tocó agarrarnos del más piche porque imagínese y a tirar Popocho boleado y vacío sin nada sin nada chao frito con salecita y hágale y así ¿no? pues yo a veces pienso ¿qué estoy haciendo aquí? ¿en qué me metí? ¿por qué? me gusta me gusta me gusta me llama la atención luchar como con las comunidades me gusta mucho que que mi comunidad que hacer una sola familia de tanto corregimiento que somos y sobre todo que poder salir adelante y y así las mujeres darle una manito a sus esposos a sus hijos porque en el medio que estamos y la economía como está pues no cae mal que la mujer le colabore al esposo hola me encanta tenerte aquí Ale gracias por haberte invitado es un placer para mí conocerte hoy virtual espero que pronto pueda ser físico ir a coquí también aprender de sus saberes aprender de todo lo que ha hecho Casamúcura que es increíble y que es un modelo que puede ser replicable para otras comunidades que también tienen algunos saberes ancestrales pero que se han se han ido perdiendo por el día a día y por otros tipos de negocios y volver a la raíz volver a los productos de la tierra volver a los productos del entorno de esas tierras abundantes como coquí como moñitos como la amazonía como cartagena que son ricas ¿cierto? ricas en productos ricas en talento ricas en 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 fuerza entonces espero ir a conocerte y también tener a Alex pues pronto con nosotros no sé si quieras despedirte decir algo te comimos por sorpresa pues sí dale mucho apoyo a toda mi compañera de toda la comunidad es que que todas somos una y una somos toda y sé que vamos a salir adelante que poniendo a Dios vamos a triunfar eso sí es cierto que así sea Ale gracias por traernos esta maravillosa invitada que era sorpresa nos la estábamos esperando este fue el factor sorpresa para hoy para todos los que nos ven y nos oyen aquí entonces está la chola está Alejandra Liévano y esto ha sido de nuevo todo por hoy mi nombre es Juliana Arbeláez Jiménez Jani y yo los invito a seguir oyendo los episodios de Somos Uno porque somos uno por la transformación del mundo muchas gracias 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 un saludo ¡Gracias!